El día de hoy 26 de junio del año 2018 sale a la venta Nier Automata Becomes As Gods, la versión exclusiva para los usuarios de Xbox One, el cual no solamente incluye el juego completo sino también el DLC que incluye nuevas mecánicas del gameplay y un trasfondo adicional de la historia. Y también unos skins que solamente podías conseguir anteriormente si habías preordenado el juego en el PS4 y todo eso con una suma módica de apenas $50, lo cual es toda una ganga porque es un juegazo el que vas a disfrutar. Entonces te recomiendo que si no tienes que jugar o tienes un saldo adicional que quieras gastar en tu consola Xbox, pues Nier Automata sería la mejor opción de momento. De paso ya que sé que te va a encantar, te va a gustar este juego y vas a querer conocer aún más de él, te recomiendo que veas mis análisis completos del juego así como también el del DLC que puedes buscarlo en mi canal. Adicional a esto también aquí arribita te dejo un playlist completo con mis lore videos los cuales no solo resumen la historia completa desde el primer Drakengar hasta el último Nier, sino también hay un análisis más a fondo de las historias de los personajes más interesantes de la saga. Por último también aquí te dejo otro playlist en donde puedas ver las traducciones de los conciertos o sea las dramas narrados que apasaron en Japón actuado por las voces originales del juego en japonés y en inglés. Estos capítulos extra sirven tanto como precuela así como secuela de la historia de Nier Automata por lo que te recomiendo que los veas una vez hayas terminado el juego. Y si aún no estás satisfecho entonces también te invito a que mires mis videos de curiosidades, tops y también teorías sobre la historia de este gran universo salido de la mente de Yoko Taro. Por supuesto que te recomiendo que te suscribas y de esa forma también vas a estar al tanto de nuevos videos que es muy seguro que haga sobre esta saga y de muchos otros juegos que estoy seguro que te van a interesar. Por lo tanto nos vemos en otra y disfruta de Nier Automata.